La Semana Santa en Iquique se celebra con intensidad y con algunas tradiciones que escapan a la programación oficial de la Iglesia. Si bien el entusiasmo de los católicos se encausa con las misas y ritos propios del mundo cristiano, la Grey también tiene algo que decir, en especial con la subida al Cerro Esmeralda y la tradicional quema de Judas. El Viernes Santo, por ejemplo, miles de personas que se autodenominan alpinistas de la Cruz, suben el Cerro Esmeralda como una forma de ofrenda a Cristo crucificado. Todos los años vengo aquí a la Cruz para pedirle al Señor que lo ayude, lo vaya todo bonito para arriba, todo, toda la gente, especialmente a mi madre, que ella en este momento está enferma, tiene una diabetes, así que tengo que estar rezando por ella también. Yo tengo mi estilo en creer en Dios, soy muy creyente, hago olvidar a las personas, cuido, por ejemplo, a él lo saqué del trago, lo cuido porque tiene diabetes. Como es una promesa que tenemos nosotros de subir acá porque nos vaya bien este año, ya que este año no fue bien, este otro año pueda que nos vaya mucho mejor, eso es lo que tenemos nosotros, o sea, subimos por eso. La mayoría de los jóvenes que suben el cerro lo hacen con un prometedor panorama de regreso, bajar corriendo las dunas y luego dirigirse a Cabancha para sacarse la arena y el sudor que se les queda pegado en la piel. Tuvimos, dejamos nuestras mandas ahí en el libro y lo bajamos, y como hasta las dos, después pasamos a la playa, después pasamos a la playa y pasamos todo el sudor. ¿Pero bajas por allá? Sí, bueno, bajamos, sí. ¿Y vas en abilado con los tres que hay y todo? Sí, vamos en toalito, en toalito. Para los católicos tradicionales el vía crucis es el punto de encuentro. El viernes en la tarde se dan cita en el entorno de la catedral y recorren las 14 estaciones que reproducen el martirio de Cristo antes de morir crucificado. Hoy día, más que un día de dolor y de angustia y de duelo, es un día de profunda reflexión, porque los cristianos católicos creemos efectivamente en la resurrección de Cristo. Y hoy, Viernes Santo, reflexionamos sobre la muerte, pero tenemos la esperanza de la resurrección. Entonces, un día de encuentro, un día de acompañar a Jesús en la cruz. Esta es una demostración de que creo que la cosa está marchando bien. Va ahora con la elección del nuevo Papa. Creo que se está restableciendo un poco, llamémoslo así, el orden a nivel de la iglesia jerárquica. Los iquiqueños que no participan de la religión católica se dan cita el domingo de resurrección en el Mercado Centenario para la tradicional quema de Judas, una actividad que se realiza desde las primeras décadas del siglo pasado. De 1942, 43 más o menos, se empezó a hacer esa tradición acá en Iquique. Pero decían recién del año 1933 que nos había traído de Valparaíso a un señor Muñoz, de apellido Muñoz, que era el dueño de un local que se llamaba Mi Casa. Este acto expresa el sentir popular a través de canciones, humor y el reparto de monedas que simbolizan el pago que hicieron a Judas por entregar a Cristo. Fue un éxito, todo bonito, una tradición que no se debe perder y que ojalá se mantenga durante el tiempo, que nuestros hijos, nietos y bisnietos sigan esta tradición. Pero mientras estemos vivos nosotros, la haremos. Ya sea compartiendo los ritos católicos o bien algunos más paganos, como la subida al Cerro Esmeralda o la quema de Judas, los iquiqueños no están al margen de la Semana Santa y siguen manteniendo la identidad de una ciudad que, a pesar de la modernidad, no olvida sus tradiciones. Gracias. Gracias.